La importancia de la vida práctica de las reuniones en las casas parte 13 Llegamos a la meta de Dios en las reuniones de casa Pedro en su epístola menciona lo siguiente Vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual Hasta ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo Como la casa de Dios somos también piedras vivas Nosotros los que creemos en Cristo llegamos a ser piedras vivas iguales a Él por medio de la regeneración y la transformación Nosotros fuimos hechos de barro según Romanos capítulo 9 y Génesis Sin embargo en la regeneración recibimos la simiente de la vida divina La cual crece en nosotros y así nos transforma en piedras vivas Cuando Pedro se convirtió el Señor le dio un nombre nuevo Pedro significa una piedra Y cuando recibió la revelación referente a Cristo El Señor le reveló además que Él era la roca, una piedra Con estos dos incidentes quedó impreso en Pedro el hecho de que Cristo y sus creyentes son piedras para el edificio de Dios Es decir, Cristo es la roca y Pedro es una piedra pequeña de este templo En tal sentido nuestras reuniones de casa deben ser llenas de vida Piedras vivas, reuniones llenas de vida Porque los componentes de la reunión son piedras vivas Dios fluyendo para ser edificados Así mismo somos edificados Ninguna piedra es de desecharse Si somos hijos de Dios entonces somos piedras vivas Ahora, alimentarse de Cristo es imprescindible para que este edificio pueda crecer ¿Cómo así? Tomando la leche nutritiva de la palabra de Dios No solo sirve para que crezcamos en vida Sino también para que seamos edificados El crecimiento tiene como fin la edificación Ahora, la meta de Dios en las reuniones de casa La meta de Dios en cuanto a los creyentes Es tener una casa edificada con piedras vivas No piedras separadas y esparcidas Ni tampoco un montón de piedras Sino piedras edificadas En ese sentido debemos cuidar la esfera de la reunión de casa La casa debe tener un ambiente espiritual Pero no religioso Cuando la Biblia habla de edificación Siempre resalta la unidad Por eso necesitamos la leche nutritiva de la palabra que alimenta nuestra alma A través de la mente Y también nutre nuestro espíritu Haciendo que seamos espirituales Y no personas centradas en el alma Aptos para ser edificados como casa espiritual de Dios De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente En las casas se practica el servicio sacerdotal El cuerpo coordinado de sacerdotes es la casa espiritual edificada Aunque Pedro no dirigió sus dos epístolas a la iglesia Ni usó el término iglesia En esos versículos que acabamos de leer Podemos recalcar la vida corporativa de los creyentes Él usó expresiones como estas Caso espiritual y sacerdocio santo Para referirse a la vida de la iglesia No es la vida espiritual Vivida de una manera individualista Sino de una manera corporativa La que puede cumplir el propósito de Dios Satisfacer su deseo Él desea una casa espiritual que sea su morada Un cuerpo de sacerdotes Un sacerdocio para su servicio La perspectiva de Pedro con respecto al servicio corporativo De los creyentes en coordinación Es la misma que la de Pablo en Romanos capítulo 12 Este servicio nace de tres pasos vitales Por así decirlo La vida espiritual El nuevo nacimiento El crecimiento en vida al ser nutridos con Cristo Y la edificación con los creyentes Los hijos no son nutridos en la escuela Ni crecen en la universidad Es en las casas donde todos hemos sido nutridos Alimentados, cuidados Y por efecto se ha dado el crecimiento Ahora nos preguntamos ¿Qué significa que Cristo haga su hogar en nuestros corazones? Efesios 3.17 dice así Para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones Por medio de la fe Recordemos que esta carta fue dirigida a creyentes en Éfeso Los santos en Éfeso La iglesia en Éfeso En tal razón Es de entender que ya los creyentes Habían recibido al Señor en sus espíritus Habían sido regenerados Esta epístola En esta epístola Pablo Muestra que Cristo quiere habitar Es decir Haga su hogar Viva en nuestros corazones Ahora Nuestro corazón está compuesto de todas las partes de nuestra alma Que son la mente con que pensamos La emoción con que amamos y odiamos Y la voluntad con que tomamos decisiones Y también de nuestra conciencia Que es la parte principal de nuestro espíritu Eso es el corazón Estas partes son las partes internas de nuestro ser Por medio de la regeneración Es decir Nacer de Cristo Cristo entró en nuestro espíritu Después de esto Debemos permitirle que se extienda A cada parte de nuestro corazón Es decir A nuestra mente A nuestra alma A nuestra emoción Pensar como Dios piensa Amar lo que Dios ama Y decidir lo que Dios quiere Puesto que nuestro corazón Es la totalidad de todas nuestras partes internas Y el centro de nuestro ser Cuando Cristo hace su hogar En nuestro corazón Él controla todo nuestro ser Abasteciéndolo y fortaleciéndolo consigo mismo Siendo así El pensamiento de Cristo Su emoción y su voluntad Se lleva a cabo a través de los creyentes Que permiten que Cristo haga su hogar Es decir Permitamos que la iglesia En la vida práctica de cada creyente Y en las reuniones de hogar Dejemos que Cristo viva a nosotros O viva en nosotros De manera práctica Las reuniones en las casas Se conviven unos a otros Nos suplimos unos a otros Nos amamos Nos perdonamos Y de esa manera Vamos siendo perfeccionados unos a otros Cristo se forja en nosotros Y llegamos a ser la expresión de Dios En la tierra Sin embargo Quisiéramos acotar algunos asuntos prácticos En esa relación con Dios Cuando estamos en paz con el Señor Cuando estamos con el mismo propósito Cuando amamos su palabra Y somos llevados Por el mismo fluir De vida Cristo encuentra un hogar En nuestro corazón Ya no un corazón En continua lucha En guerra En contienta o rebeldía Sino un hogar donde Cristo Se puede complacer Y disfrutar Oremos Señor Señor Haz de nuestro corazón Un lugar donde te plazca estar A la luz del día Y podamos juntos disfrutar De tu amada presencia Cumple tu propósito en nosotros Llévanos a la meta Que eres tú mismo En nosotros Nuestra esperanza de gloria Amén El vigilante Y Y y